Esta es la colección de Jets de 170 millones de dólares de Elon Musk y tiene características que nunca te puedes llegar a imaginar pero también te voy a enseñar cómo gasta un millón de dólares en sus hijos su casa de tan solo 50.000 dólares, su colección de coches y mucho más pero primero vamos a empezar con sus zapatillas ya que tiene unas zapatillas tan raras que casi pasa 6 meses en prisión por llevarlas y es que en 2019 Elon Musk estaba presentando el Tesla Model E un coche el cual tiene unas características brutales pero el problema es que llevó unas zapatillas las cuales en California estaban prohibidas ya que llevaba unas Tesla Nike Air Jordan 1 personalizadas las cuales tenían sus colores corporativos, su logo, el goose de Nike de piel en rojo auténtica piel de serpiente y pelo de pony y es que en la actualidad California prohíbe todo lo que lleve piel de animal y si lo llevas puede acarrear una prisión de hasta 6 meses por lo cual pese al precio de estas zapatillas que eran de 1500 dólares Elon Musk le dio igual y se las puso ahora bien, desde entonces no se le ha visto llevar estas zapatillas nunca más pero obviamente para llevar unas zapatillas de este estilo tienes que combinarlas con un reloj a la altura y es que todos conocemos ya el afán que tiene Elon Musk de ir a Marte y obviamente para ir a Marte tienes que saber absolutamente todo de allí hasta la hora que es allí por lo que Elon Musk se compró un BO25 Mars Project One un reloj de la firma china Berens que se tardó un año en hacer este reloj y muestra dos horas al mismo tiempo la de Marte y la de la Tierra un reloj la verdad que le va a ser de muchísima utilidad si va a Marte además de que tiene un coste de 15.000 dólares también Elon Musk al ser un apasionado del espacio se compró el primer reloj que llevaron al espacio fue llevado por el astronauta John Glenn y fue un TAG EUR Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph que no solo es una colaboración con SpaceX sino que también fue diseñado para celebrar el 50 aniversario del modelo y este la verdad es que tiene un precio que hasta tú te lo puedes permitir porque bueno, a ver, es caro pero tampoco tanto tiene un precio de 5.800 dólares algo que en comparación a los Rolex o a los Audemars Pigets se queda demasiado corto así que ya sabes, si te quieres comprar el modelo del reloj que se llevó por primera vez al espacio únicamente te va a costar 5.800 dólares y bueno, aquí no acaba la cosa ya que en el espacio, por ejemplo, el tiempo pasa diferente y si os habéis asombrado con su colección de relojes que tiene esperad a sus coches porque es de otro planeta no, 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 literalmente su colección de coches es de otro planeta ya que puso su Tesla Roadster en una nave espacial y lo llevó al espacio una acción que se pudo ver en directo como desplegaba ese cohete y como se desplegaba el coche en el espacio y que en la actualidad puedes ver por donde va ese coche en el espacio pero ojo, pese a que Elon Musk tiene una compañía de coches eléctricos sus coches favoritos son de gasolina y es que dentro de su colección de coches está un Ford Model T que personalmente yo creo que apenas funciona ese coche pero ojo, si Elon Musk es un apasionado de coleccionar coches antiguos no le vamos a decir nada al hombre más rico del planeta y también tiene un Jaguar E-Type del cual un día le regalaron una revista de coches clásicos cuando tenía 17 años y el que más le gustó fue el E-Type y ojo, Elon Musk no tenía mal gusto la verdad y es que ese día se prometió tener uno alguna vez y obviamente lo cumplió pero cuando fue a recogerlo pasó esto un problema que no le salió nada barato ya que el coche costaba 100.000 dólares y por desgracia un día se compró su coche más caro un McLaren Formula 1 digo por desgracia porque tras la compra de este coche que la hizo tras vender Paypal pasó lo siguiente lo que después de todo esto Elon Musk necesitaba un coche más guapo y más funcional por lo que se compró uno que se convertía en submarino el Lotus Spirit Submarine sí, 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 sí el mismo que se usó en la película de James Bond Musk compró el coche por casi un millón de euros pero se llevó una desagradable sorpresa cuando lo probó en el agua y al salir no se consiguió activar las ruedas y es que el pobre Elon Musk no sabía que se utilizó un truco en la película que este coche no podía entrar y salir del agua como él quisiese pero claro ¿dónde iba a guardar todos estos coches? pues muchos se pensarán que tiene una mega mansión increíble pero que vamos que tiene muchísimos metros cuadrados y es cierto la tiene pero es que donde más pasa tiempo es en una casa que cuesta 50.000 dólares que seguramente tú que me estés viendo este vídeo tu casa cueste más que la de Elon Musk es una casa la cual se puede desmontar y montar en tan solo una hora es más hasta el Tesla Model X lo puede llevar de lado a lado pero ojo el propio Elon Musk ha dicho que no lo probemos en casa esto y es que Elon Musk ya ha afirmado que es muy fan de esta empresa la empresa BoxUp ya que son un modelo de casas que se pueden construir y desconstruir en menos de una hora la verdad que cuando yo vi esta idea me pareció una idea de putísima madre y empecé a investigar sobre este tipo de casas y la verdad que en Estados Unidos son muy famosas este tipo de casas así que ya sabéis si algún emprendedor ahí me está viendo empezar con esta idea en España porque yo creo que puede ser muy muy top la verdad pero como no podía faltar Elon Musk también tiene su mega mansión y es que Kim no ha pensado alguna vez que Elon Musk y Tony Stark se parecen mucho vale Stark vendía armas sí pero es que Elon Musk tiene su propia línea de lanzallamas o sea que muy lejos ellos dos no están la verdad y obviamente tenía que tener una casa a ese nivel y es que el que fuera el hogar de Elon Musk y su mujer desde 2014 cuenta con cuatro habitaciones tres baños piscina todo un espacio de casi trescientos metros cuadrados y lo mejor de todo y que le gustará mucho a los fans de Marvel es que desde la vista aérea en la casa forma una A de Avengers una maldita locura y de cosas caras nos pasamos a sus cosas más pequeñas y caras sus joyas y sus regalos tiene un anillo personalizado con el logo de Tesla que cuesta treinta y siete mil dólares este anillo fue un regalo de Ben Bowler la verdad que personalmente a mi me flipa este anillo el diseño rosado y el logo de Tesla en diamantes me parece una auténtica locura con eso puedes flexear un montón ya os lo digo yo pero esperar que esto no es lo mejor cuando Elon Musk y Amber Heard eran novios si, 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 si la exnovia de Johnny Depp esa novia que le causó un juicio que fue súper mediático pues bien parecía que Elon Musk estaba bastante enamorado porque el magnate le regaló un Tesla Model S valorado en 95 mil dólares ya me gustaría a mi ser novio de alguna persona y regalarle un coche de 95 mil dólares aunque bueno siendo el hombre más rico del planeta creo que 95 mil dólares es como si yo le compro una bolasina a una chica y es que de un regalo nos pasamos a otro regalo y es que Elon Musk regaló una joya a su novia en los 90 de 13 mil dólares era una joya que tenía una esmeralda y es que las esmeraldas proceden según su historia de la mina de la familia ya que como sabéis todos Elon Musk no es de Estados Unidos sino que procede de fuera de Estados Unidos por lo que su familia puede encontrar este tipo de minerales preciosos gracias a sus minas y bueno ¿cuál es el regalo más especial que puede tener un hombre en este planeta o una mujer también? sus hijos y es que para poneros en contexto el padre medio en Estados Unidos se gasta 14 mil dólares por hijo esto estamos hablando de media que el hijo vaya a un colegio público que tenga sus regalos de navidad y que tenga unas vacaciones tranquilas pero es que en el caso de Elon Musk seguramente esos 14 mil dólares pasen a 100 mil dólares ya que sus hijos van a colegios privados seguramente tengan muchísimos regalos y sus vacaciones obviamente están a la altura del dinero de su padre pues bien estos 100 mil euros serían por un hijo pero es que Elon Musk tiene 11 hijos 11 hijos con 3 mujeres diferentes por lo que se estaría gastando un millón 100 mil dólares aproximadamente en sus hijos al año y si todo el mundo sabe que esto para él es una migaja pero ponerlo en contexto esto es una cifra aproximada en mi opinión personal yo creo que se gastará muchísimo más incluso llegará hasta los 5 millones en total pero claro es uno de los hombres más ricos del mundo estas cantidades de dinero son insignificantes para él y bueno como he comentado antes sus hijos tienen que viajar de alguna manera para irse de vacaciones pues para eso Elon Musk ya tiene sus jets privados y si si he dicho jets privados ya que no solo tiene uno sino que es que tiene 3 tiene el Gulf Stream G650 Air cuenta con un espacio para 19 pasajeros tiene unos motores Rolls Royce y el interior está descrito como una escapada refinada por encima de las nubes yo gente no os voy a mentir pero este tipo de lujos sobre todo jets privados y casas a mi me encantan y como ya dije en el anterior vídeo de Kendall Jenner que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis los jets privados para mi si ya llegas a un cierto estatus de dinero creo que son necesarios para ahorrarte todo el tiempo que esperas en colas de embarque etcétera luego tiene 2 Gulf Stream G55 el cual también tiene una cabina para alojar hasta 19 pasajeros 2 motores también Rolls Royce tiene también 2 aseos y una velocidad máxima de 904 km hora por lo cual Elon Musk entre fábrica y fábrica yo creo que va a ir bastante rápido y cómodo sobre todo para sus hijos le va a dar una buena experiencia en sus vacaciones el precio de estos aviones son de 70 millones el Gulf Stream G650 Air y 50 millones el G55 en total suban una cifra de 170 millones de dólares en jets para nada que nada mal recordad gente que me podéis dejar en los comentarios a la próxima persona que queréis que haga o la diferente temática que quieres que haga yo me despido un saludo chao chao ¡Gracias!